Varios jóvenes residentes en Madrid que viajaron a Mallorca para celebrar el fin de curso han acudido este sábado a realizarse pruebas PCR tras el megabrote de coronavirus originado en la isla. Mi hija pequeña que estuvo en Mallorca después de la selectividad como tantos otros. Aunque nosotros ya nos hicimos una prueba y dimos todo negativo de mi grupo, pues nos han citado y hemos venido a hacérnoslo. Sí, nos enviaron un mensaje a mi padre y a mí de que tenemos cita a las 12 y cuarto para hacernos un test de antígenos por lo de Mallorca. La comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia y Cataluña han notificado en las últimas horas nuevos casos de coronavirus asociados a brotes vinculados a viajes de fin de curso a Mallorca. De esta manera el recuento total de casos entre estudiantes supera ya los 600 en ocho regiones. Los jóvenes han reconocido que la situación se descontroló y podían haber hecho algo más para evitarlo. ¿Culpable? No, pero hombre, las cosas se podrían haber hecho mejor yo creo. Es nuestra, totalmente nuestra. Pero bueno, es que teníamos muchas ganas después de la EBAU de viajar, de fiesta, de tal, y yo creo que se nos ha ido un poco de las manos a lo mejor. El gobierno Balear ha comunicado que ha abierto expediente a los organizadores de un concierto de reggaetón en la Plaza de Toros de Palma e investiga nueve hoteles por los brotes asociados a los viajes de fin de curso.